Me alegro tanto que no te haya dado miedo decirle que te dejará en paz. Ese chico fue muy grosero contigo. Espero que después te decirle ya que le dijiste que le pegaría si te sigue molestando. Que sepa que no se debe meter contigo. Lo mismo pasó a mi hermana el otro día. Pero ella no fue tan valiente como tú. Un niño se burló porque mi hermana Espy se cayó entrando al elevador en el mall. Y ella y yo simplemente nos quedamos ahí, calladas. Oye, espero que no te hayas metido en problemas con tus papás. No, mi mamá es súper cool y siempre me escucha. Sé que no se va a molestar cuando oiga mi versión de lo que pasó. ¡Guau! ¡Qué bueno que tu mamá sea así! Yo a veces le pido a mi madrina o a mi abuelita que hablen con mis papás cuando no estoy muy segura de cómo ellos van a reaccionar de cosas que pasan en la escuela o en otras partes. Yo también tengo una madrina, pero viven muy lejos. Mi hermano y yo solamente la vemos cuando nosotros nos reunimos para fiestas. Mis abuelos no viven aquí, así que nunca lo he conocido en persona. Pero oigo a mi mamá hablando con ella todo el tiempo. Oye, mi hermano necesita usar el teléfono. Te hablo después. Me alegra haberte conocido hoy. ¡Qué bueno que estamos en la misma clase! Sí, a mí también me parece genial. ¡Adiós! Mija, se me olvidó preguntarte. ¿Cómo te fue en tu primer día de clases en la nueva escuela? Me gustó mi maestra y conocí a unos compañeros súper cool, como Ramona. ¡Ah! ¿Era Ramona con la que estabas hablando? Si esa niña se está comportando mal, yo no quiero que tú seas su amiga. ¿Me escuchaste? ¿Por qué dices eso, mami? Ramona es una buena niña. Solo que hoy un niño se burló de sus senos. Él comenzó a sacudir sus hombros y le decía, ¡Wiggle, wiggle, wiggle! Después le dijo algo sobre su brasier. Me sentí muy mal por ella. Es una buena chica. Pero ese niño realmente le hizo enojar. Bueno, ese niño nos hizo enojar a todas. Pero a diferencia de Ramona, yo no fui capaz de decirle nada. ¿Y no había un maestro por ahí con el que Ramona pudiera hablar? Nadie debe burlarse del cuerpo de otra persona. Ni ponerle apodos. Eso es inaceptable. No había nadie. Por lo menos no hasta que ella se levantó y le gritó que la dejará en paz. Mija, no quiero que te metas en problemas. Sandy, acabas de empezar en esta escuela. Así que no te metas en problemas. Mejor concéntrate en sacar buenas notas en la escuela. Pero mamá, cuando la maestra llegó, el niño salió corriendo a contarle que Ramona le había gritado. Y a ella no le dieron la oportunidad de hablar. Uno no debe burlarse de nadie. Mija, simplemente no te metas en problemas. Mamá, yo no soy así. Yo nunca me burlaría de nadie. Y molestaría o lastimaría a ningún niño. Pues me parece muy bien. Tu padre y yo las criamos para que ustedes respetaran a los demás, así como ustedes mismas. Sandy, si algo pasara en la escuela, o cualquier cosa, ¿me contarías? Supongo que sí. Mamá, escucha. Te estoy tratando de decir que Ramona me dijo que a ella no la iban a castigar porque la mamá sí la iba a creer a ella. También te escuché decirle a ella que tú te sentías muy a gusto hablando con tu madrina o con tu abuelita, pero con tu papá o conmigo, ¿no? Mamá, a veces es difícil hablar contigo porque tú estás a veces muy ocupada. Mami, mira el calendario de actividades que me dieron en la escuela. Ya hice todas las tareas que tenía para hoy. Muy bien, hijita. Como ahora tengo tiempo de sobra, ¿será que puedo ver un poco de televisión? Está bien. Pero asegúrate que dejes lista tu mochila con los libros y la ropa de gimnasia para mañana. Está bien, mami. ¡Mmm! ¡Qué bien huele ese café recién hecho! Hablando del rey de Roma, por casualidad, ¿tienes las orejas calientes? ¿Por qué? ¿Estaban hablando de mí otra vez? ¿En qué chisme me has metido ahora? No, nada de eso. A todo lo contrario, oía a Sandy hablar muy bien de ti hoy mientras conversaba con una amiga por teléfono. ¡Oh! ¿Y qué fue lo que dijo sobre su hermosa, inteligente, espectacular y dulce madrina? ¡Párele, comadre! ¡Vuelva a la realidad! Bueno, Sandy dijo que tú eres muy importante para ella porque a ti te puede contar todo. ¿Por qué ella se sentirá más cómoda hablando contigo que conmigo? También me dijo que yo me la pasaba muy ocupada. Pero ahora que no necesitamos que yo trabaje, no es como que yo viva más ocupada que tú. Puede que no estés muy ocupada, pero te tomas el tiempo de hablar con ella y escucharla. Pues sí, hablé con ella hoy. Le pregunté cómo le fue en su primer día de escuela y me contestó simplemente bien. ¿Y? ¿Le hablaste sobre algo más? No, porque ella no me dijo nada más. Ay, Leticia. Nosotros, los padres, necesitamos mostrarles a nuestros hijos que estamos interesados en escuchar todo lo que ellos tienen para contarnos. ¿Recuerdas esa vez que te conté que la consejera de la escuela de Karina nos llamó para hablar con Víctor y conmigo? Sí, sí me acuerdo. Bueno, es que Karina estaba teniendo problemas en la escuela. Pero no solamente en la escuela, tenía problemas también en casa, de comportamiento, de actitudes. Entonces, nos dijo que le preguntáramos qué es lo que le estaba molestando, qué le preocupaba, porque Karina no se veía contenta. También nos mencionó que podíamos asistir a grupos de padres de familia, donde hay padres como nosotros que hablan sobre los problemas que tienen con sus hijos. ¿Pero te has dado cuenta cómo su relación con nosotros ha mejorado últimamente? Sí. Es que conversando con ella, y sobre todo escuchándolo, nuestra relación se mejora. Así que cuando tú me preguntas por qué tus hijas hablan más conmigo que contigo, pues es porque yo las escucho, porque me interesa lo que tienen para decirme, sin juzgarla. Comadre, tú tienes que comenzar a preguntarles cosas que las estimulen a decirte y contarte más cosas. Si tú les preguntas, por ejemplo, ¿te fue bien en la escuela? La respuesta es sí o no. Pero si tú les preguntas, ¿cómo te fue en la escuela? Cuéntame todo. Entonces ellas te van a hablar. ¿Qué les parece? ¿Qué comiste anoche? Lo mismo que comimos todas. Espy, ¿qué estás tratando de mostrar? Ah, nada. Solo creo que me miro bien así. Espy, ¿quieres tener novio? Me lo debí haber imaginado. No. Sandy, no te metas donde no te importa. Seguro que con esto sí vas a llamar la atención de los chicos, pero no el tipo de atención que tú quieres, sino la atención equivocada. El otro día en la escuela, un niño mal educado se burló de los senos de mi amiga Ramona. Espy, hay niños mal educados que molestan a las chicas con senos y pompis grandes. Así que mejor ten cuidado. Espy, deja de tratar de ser alguien que no eres. Todos somos especiales a nuestra manera, así que acéptate tal y como eres. Los chicos deben de fijarse en ti por lo que eres. Así es como debe ser. Pues yo estoy segura que el chico que a mí me gusta no haría algo así. Él está en el octavo grado y es uno de los chicos más populares. Y Sandy, no te metas en lo que no te importa. ¿Cómo se llama? Tony, pero no lo conoces. Es guapísimo y se la pasa haciendo chistes. Y siempre me saluda. Así que crees que si tienes los senos grandes, le vas a gustar y te va a querer besar. ¡Ya párale, Sandy! Niñas, esto es serio. Mira, Espy, debes aprender que hay varias formas en que un chico se fija en ti. Para ti puede parecer que salir con un chico dos años mayor que tú no es nada malo. Pero los chicos de esa edad están pensando en ir mucho más lejos que dar recitos. Debes aprender en tener cuidado y también cuándo decir que no. Y alejarte cuando un chico te está faltando a respeto. Bueno, pues estoy segura que Tony sabe cómo comportarse en una cita. Lo más importante es que te respetes a ti misma. Espy, sé inteligente. Nunca permitas que nadie te haga hacer cosas que no quieres. Y mucho menos que te dejes convencer de ser alguien que no eres. Jessica, no soy boba. Yo sé que no lo eres. Solo quiero que pienses antes de actuar. Bueno, en todo caso, ustedes son más bonitas que yo. No me gustan mis caderas. Yo no les veo nada de malo. Asegúrense de doblar y guardar su ropa. Mami, ¿les ves algo de malo a las caderas de Espy? No, no les veo nada de malo. Mis hijas son todas hermosas. Ahora, doblen su ropa. Nosotros, como padres, debemos demostrar a nuestros hijos que estamos interesados en escuchar todo lo que ellos tienen para decirnos. Mami, ¿se te olvidó decirnos algo? No. ¿De qué hablan? Cosas de chicas. Bueno, yo soy una chica. ¿Realmente quieres saber de lo que estamos hablando? No es nada malo. A Espy le gusta un chico en la escuela. ¡Sandy! ¿Ya tú estás pensando en chicos? Pero Jessica tenía más de 13 años cuando empezó a hablar de chicos. Bueno, mami, cuando yo tenía 11 años, me parecía un niño. Y lo único que pensaba era cómo ganarle a los partidos de basquetbol a los chicos. Espy, escúchame. Tú aún eres muy chiquita para estar pensando en salir con chicos. Es solo un amigo. Ya tendrás bastante tiempo para eso cuando seas más grande. Lo que tú debes hacer es concentrarte en sacar buenas notas. Mamá tiene razón. Conozco unas chicas que empezaron a salir con chicos cuando eran demasiado jóvenes y tomaron muy malas decisiones. Puedes arruinar tu vida fácilmente. Una de ellas hasta terminó embarazada y le tocó salirse de la escuela. Pero mamá, ni siquiera lo conoces. Es uno de los niños más populares. Y además, es el presidente del octavo grado. ¿Octavo grado? Si es dos años mayor que tú. Los chicos a esa edad no solo quieren ser tus amigos. Ah, no. ¡Olvídate! Tú más bien, concéntrate en sacar buenas notas y punto. Niñas, apúrense. Tenemos que salir ya. Leticia, ¿has visto mis llaves? Leticia, mi caja de herramientas. Las niñas siempre están jugando con ellas y me hace falta hoy específicamente un alicate. Tú lo estabas usando anoche en el basement. Ve a mirar allá. Niñas, apúrense que van a llegar tarde otra vez. Vamos, vamos. Venga, vamos, vamos. Hasta luego. Mami, ya llegamos. Oh, ¿cómo les fue en la escuela hoy? Mami, tengo tremendo dolor de cabeza. Bueno, no me sorprende, señorita. Mami, seguro que aprendiste mucho en la escuela hoy sin tus anteojos. Y tú, seguro que aprendiste mucho en la clase de matemáticas sin el libro. Además, se quedaron viendo televisión hasta muy tarde anoche y no prepararon sus cosas para la escuela. Y esa mañana, se levantaron tardes y nos tuvieron a todos corriendo como locos. Así que no hay televisión para ustedes por los próximos dos días. Pero, mamá, nos vamos a perder el comienzo de la temporada de nuestra serie favorita. ¡Qué mala suerte! Ahora, vayan arriba y hagan sus tareas. Y subo a verificar. Y a revisar sus calendarios de actividades y sus tareas para asegurarme de que las hayan terminado. Ahora. Leticia, pensé que ya le habías hablado a Espy. Que nada de chicos y mucho menos salir con ellos hasta que sea más grande. ¿De qué hablas? Claro que sí le dije. ¿Qué significa esto? Lo he encontrado en el auto. Es una nota de esperanza para una amiga. Mira, mira lo que dice Tony. Me gusta mucho. Ya sé que es dos años mayor que yo. Pero es súper lindo. Estoy muy contenta. Porque me invitó a ir a su casa a escuchar un CD. Que acaba de comprar. Espy en la casa de un chico. ¿Dónde está esa niña? Vamos a tener que castigarla. Lo único que me faltaba es que me salga esperanza embarazada. Leticia, si una de mis hijas termina embarazada, no sé lo que vas a hacer tú. Pero yo las voy a echar de mi casa y no les voy a hablar más nunca. José, no seas tan exagerado. Tenemos que hablar con ella ahora mismo. Está arriba haciendo sus tareas. Que no se crea que va a ir con ese chico ni a la esquina. Definitivamente no. Ya le dije que está muy joven para andar pensando en salir con chicos. Y que más bien se concentre en los estudios. Sandy, por favor. Anda abajo a ayudar a Jessica a preparar la mesa para la cena. Esperanza. ¿Qué significa esto, señorita? Papá, ¿de dónde sacaste eso? ¿Estuviste buscando entre mis cosas? Espy, ¿no te dije que nada de chicos ahora? Y mucho menos ese chico de 13 años. Pero mamá, ya te dije que es un buen chico. Después de lo que te dijo tu mamá de no estar pensando en chicos, tú estabas haciendo planes de ir a esa casa. Pues Crystal, Luis y yo estuvimos solo pensando en ir a la casa de Tony y escuchar un poco de música. A mí no me importa quién iba. Lo que pasa es que le has faltado el respeto a tu madre y a mí y las reglas de esta casa. Y esta vez no va a ser suficiente un regaño. Te vamos a tener que castigar en serio. José, cálmate. Papá, ¿por qué eres tan anticuado? Todos los chicos de mi edad salen y hacen cosas juntos. Actúas como si estuviéramos en tu época. No cambias. Los papás de mis amigos no son así. ¿Por qué es que tú no me escuchas? Espy, no le hables así a tu papá, que él trabaja muy duro por nosotras. Hasta llega tarde al trabajo para llevarlas a ustedes a la escuela para que no tengan que madrugar a tomar el autobús. Pues si él llega tarde, no es nuestra culpa. Nosotras no somos las únicas que andamos corriendo todas las mañanas buscando nuestras cosas. Tú siempre pierdes las llaves o tus herramientas. Eso no tiene nada que ver. No estamos hablando aquí de lo que yo debo o no debo de hacer. ¿Ves, Leticia? Es que no me respetan en mi casa. Yo soy tu padre. Y yo digo, no. No vas a hacer nada con chicos a tu edad. Es que ustedes son tan injustos. Hija, es que no debiste hablarle así a tu papá. Déjame hablar con él. Ahora sigue haciendo tu tarea. ¿Puedes creer con las que nos salió esta niña? Leticia, esta vez de verdad que vamos a tener que castigarla. Nada de amigas. Nada de deportes. Que vaya a la escuela y que venga enseguida a la casa. Nada más. No sé, las niñas están creciendo tan rápido. Quizás Espi tiene razón. Quizás estamos actuando un poco anticuados. Me parece que ya llegué demasiado temprano. Hola, Nelly. Hola. No hubieras debido molestarte con la torta. No es nada. Los veo a ustedes un poco molestos. ¿Pasa algo? Es Espi, comadre. No nos quiere hacer caso. Y acabamos de tener una gran discusión con ella. Nosotros dijimos específicamente que nada de chicos. Y hemos descubierto que estaba planeando salir con un chico de 13 años. ¿Puedes creer las cosas de esta niña? José, Leticia, ustedes saben que yo pasé exactamente por la misma situación con Karina hace unos 3 años y medio, cuando ella tenía como 10 años. Entonces se le había ocurrido salir con chicos y más grandes que ella. Yo sentí que debía hacer algo. Empezando por hablar clara y seriamente con ella. Ay, comadre. Estos niños de hoy en día. Es tan difícil hablar con ellos y hacerles entender las reglas y los valores que queremos que tengan. Todo parecía mucho más fácil cuando Jessica estaba creciendo. Ella no nos dio tantos dolores de cabeza. Las cosas han cambiado desde que Jessy tenía la edad de Espi. Además, los muchachos son todos distintos. No deberías comparar a Jessy con Espi. Además, están expuestos a tantas cosas hoy los chicos. A través de la televisión, del internet, de los teléfonos celulares. Son demasiadas cosas. Nosotros no podemos ni imaginarnos a todas las cosas con las que estos chicos tienen que lidiar diariamente. Y no es que nos quieran faltar el respeto, pero ellos comparan lo que hacen con sus amigos con sus padres. No me importa a lo que se acostumbre hoy en día. La realidad es que tiene 11 años y está demasiado chiquitica para estar pensando en chicos. Comadre, ya que Espi se siente bien hablando contigo, ¿por qué no intentas hablar con ella? ¿Quizás te escuche? Claro, Leticia. Espi me ahijada y a mí no me cuesta nada hablar con ella, igual que lo hice con Karina en su momento. Pero a mí me parece que ustedes dos también deberían hablar con ella. Y no solamente con ella, con sus tres hijas. Porque es una manera de acercarse. Como si fuera así de sencillo, yo ni siquiera sabría por dónde empezar. Pero ¿cómo que no sabes por dónde empezar? ¿Te acuerdas que hablamos de hacer las preguntas correctas? Bueno, tal vez podrías empezar por preguntarle a Espi por qué a ella le parece que está bien salir con chicos mayores que ella. Y luego, después de escucharla, calmamente, porque realmente necesitas estar calma, en lugar de decirle que no, debes explicarle. Y también debes explicarle por qué ella debe confiar en ti y en tu buen juicio. En fin, José, Leticia, ¿se han decidido si van a entrar en uno de estos grupos de padres de familia? Yo creo que les va a hacer muy bien. Les va a ayudar con esta situación que tienen con Espi. Y también, para dentro de unos años, cualquier problema que surja con Sandy. En realidad, no. No hemos tenido tiempo de hablar sobre ese tema. Yo le había contado a Leticia que Víctor y yo nos habíamos unido a un grupo de estos padres de familia cuando Karina comenzó a tener problemas en la escuela. El grupo nos dio las herramientas para poder comunicarnos mejor, para poder aprender a escucharla. Y eso la hizo sentir muy bien, muy especial. Ella finalmente entendió que a nosotros nos importa mucho lo que ella tiene para decirnos. Pero como somos los padres, pues nosotros somos los que ponemos las reglas. José, Leticia, a mí me parece que vale mucho la pena que ustedes averigüen sobre estos grupos de padres de familia porque les va a ayudar a manejar mejor la situación que tienen con Espi. Y quedarán preparados para nuevas situaciones que no sanitos se den con Sandy. Sandy, ¿estás haciendo tus tareas? Sí. Entonces, ¿por qué tienes la página social abierta? ¿Sabes que estás como muy chiquita para andar en eso? No soy yo. Espi estaba usando la computadora antes que yo. ¿Has estado leyendo su página? Ah, no. Bueno, solo estaba mirando sus nuevas fotos y la ropa nueva que tiene. Yo no sabía que mamá fuera tan cool. Jess, ¿tú fuiste con ellas a comprarles esa nueva ropa? ¿Ropa nueva? ¿De qué hablan? Ma, ¿tú sabías que Esperanza tenía una página en ese sitio de internet? Sí. Ella me dijo que lo usa para hablar con sus amigos. Y sí, he notado que está usando la computadora mucho más últimamente. Pero yo le dije que no la dejaría usarla más. Sí, sus notas bajan. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Bueno, quizás. ¿Le has comprado ropa nueva a Espi últimamente? La semana pasada le compré unos jeans y un par de camisetas. Ah, deberías ver las fotos que tiene en su página social. ¿Qué significa esto? ¡Quítame esas fotos de ahí ahora mismo! ¿Qué está pensando esa niñita vistiendo de esa manera? Además, ¿de dónde sacó esa ropa? ¿No se las compraste tú? Yo las vi en su clóset. Sandy, sube y me las traes. No puedo creer. Esas fotos están ahí para que las vea todo el mundo. Si tu papá llega a ver esas fotos, se va a armar la grande en esta casa. Bueno, no es que las vaya a ver todo el mundo, pero sí tú tienes razón, ma. Las tenemos que quitar de ahí. Mamá, tú y papá tienen que hablar con ella para asegurarse que no la vuelva a poner. Tu papá no puede enterarse de esas fotos si no les quita la computadora y a Espy la castiga de por vida. No, ella no va a poder poner esas fotos de nuevo porque yo me voy a sentar con ella cada vez que usa la computadora y no la voy a dejar que la use para nada más que hacer las tareas. Y tú, tu papá o yo, tenemos que sentarnos con ella para estar pendientes. Bueno, es una buena manera de empezar, pero mamá, creo que deberías darte un tiempo para aprender sobre todos los riesgos que hay en Internet y cómo prevenir a Sandy y Espy. El otro día, en la clase de computación, conversamos con la maestra sobre todos estos nuevos sitios sociales que hay en Internet donde gente pone su información, sus fotos, conocen a otras personas y también sobre los sitios para chatear. Y mamá, hay muchos riesgos para chicas como Espy y Sandy. Hay tantas personas peligrosas que usan el Internet para cosas que ni a mí ni a ti se nos ocurriría jamás. Mami, si quieres, cuando tengas tiempo, nos sentamos juntas y buscamos más información sobre esto. Sí, debería. Con tanta gente rara que andaba por ahí, voy a hablar con ella ahora mismo. Y ahí está viendo televisión y ni siquiera sé si ya terminó las tareas. ¡Espy! ¡Baja, por favor! ¡Ven acá! ¡Mamá, ya terminé mis tareas! ¡Ya revisaré eso más tarde! ¡Baja ahora, por favor! Gracias, Sandy. Ve y termina las tareas en tu habitación. ¿De dónde sacaste esto? Eso no es mío. Yo no te pregunté si son tuyos, sino ¿de dónde los sacaste? Son de Crystal. ¿Y entonces por qué te los pones tú? Yo no me los puse. Esperanza, yo vi tu página social. ¿Qué estabas pensando cuando te pusiste esta ropa y pusiste esas fotos en Internet para que todo el mundo te viera como una chica desvergonzada? Iguales a las chicas de la tele donde pasan videos, las que enseñan casi todo y que ponen a tu papá de muy mal genio. Pero mamá, todas las niñas de la escuela se visten así. Yo soy la única que me he visto anticuada. Parezco una viejita. ¿Entonces tú crees que yo parezco una viejita? ¿O acaso me ves vestida con ese tipo de ropa? Cuando te pones esta ropa, das la impresión equivocada de la clase de chica que eres. Especialmente cuando pones esas fotos en el Internet sin saber quién las ve. Debes pensar lo que la gente va a decir cuando te pones esta clase de ropa. Todas las chicas se visten así. Espe, hay maneras de verse bien y a la moda sin parecerse a una chica fácil. Esperanza, yo he estado tratando, pero no puedo más contigo. Tu papá y yo hemos tratado de ver tu punto de vista, pero no está funcionando. Tú continúas desobendeciéndonos y metiéndote en problemas. Te vas a poner lo que yo te compro. Nada de ponerte cosas de otros. Y de ahora en adelante me voy a sentar contigo cada vez que uses la computadora para hacer las tareas. Y nada, página social. Y nada por el estilo. Cómo me gustaría que las hicieran a ponerse uniformes en las escuelas de acá. Mamá, esa ropa es de Crystal, se la tengo que regresar mañana. Pues dile que me venga a ver si las quiere de vuelta. Que alegría estar en casa. Que día tan largo. En realidad que irías a grupo de familia después de un día de trabajo como este no fue nada fácil. Menos mal que me hayas convencido en regresar. Porque en realidad no pensaba volver después de la primera. Qué bueno que te pude convencer. Ha sido muy interesante ver que todas las cosas que hemos discutido con los otros padres y con el moderador del grupo son similares a las cosas que hemos estado hablando con la comadre y lo que estamos viviendo con nuestras hijas. Ya sé que estamos cansados, pero ¿tú crees que nos ha ayudado? Sí. Te voy a confesar que tenía mis dudas, pero ya no. Creo que fue una muy buena idea. Me alegra tanto escucharte decir eso. Hablar con otros padres nos puede ayudar. A poner en perspectiva cómo nuestra educación afecta la manera en que relacionamos con nuestras hijas. Y escuchar a otros padres nos puede ayudar a tomar mejores decisiones cuando nuestras hijas hagan algo que a nosotros no nos parezca. Inclusive, nos puede ayudar a cambiar nuestros malos hábitos, como perder las llaves todos los días. ¡Qué bueno que yo traje las mías hoy! Espy tenía razón. Y tú no. La realidad es que los dos pudiéramos darle mejores ejemplos a las niñas. Por las mañanas, siempre estás buscando los zapatos por todas partes de la casa. ¡José, ¿dónde está mi zapato? ¡Epy! ¡Mira, ven debajo del zapato! ¡Mi zapato favorito! Vamos, por favor. ¿Y desde cuándo eres comediante tú? Pero tienes la razón. Los dos tenemos que dar un mejor ejemplo. Es nuestra responsabilidad de padres ayudarlas a que tengan buenos hábitos, que sean organizadas y que usen bien su tiempo. Y mientras más pronto mejor. Así nos ahorramos todo el caos y el estrés. Definitivamente yo pudiera usar mucho menos estrés en mi vida. Y ahora vamos a dormir. Estoy cansado. ¿Aló? ¿Sí? Sí, es el papá de Esperanza. No, ya no está enferma. Ya está en la escuela. ¿Cómo? Que no fue su primera clase. Pero si yo mismo la he dejado en la escuela hoy por la mañana. Está bien. Muchísimas gracias. Espinosa fue la primera clase hoy. Esa fue la escuela, me acaban de llamar. Esta vez de verdad que me las va a tener que oír, la voy a tratar con mano dura. Esa niña está haciendo exactamente lo que le da la gana. Si le permitimos este tipo de comportamiento a los 11 años, que vamos a esperar porque Sandy va a hacer cosas peores cuando llegue su edad. Y no me importa si ella cree que somos anticuados. Mis reglas son mis reglas. Y va a tener que aprender a obedecerlas. Ya sé que estás enojado. Y claro que estoy de acuerdo contigo que hay que castigarla. Pero acuérdate lo que hemos aprendido de la comadre y del grupo de padres. Hay mejores maneras de enfrentar este problema que enojándote así. Deberíamos tratar de aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora. A ver, ¿cómo responde Esperanza? ¿Qué te parece? José, ¿estás dispuesto a intentarlo? Acuérdate que dijimos que estábamos juntos en esto. Los dos queremos a nuestras hijas y queremos darle lo mejor. Por eso trabajamos tan duro. Pero ahora tenemos que encontrar el balance entre la forma que nos disciplinaron a nosotros y cómo se disciplinan los niños de hoy en día. O malcrian, como tú dices a veces. Así que... Lo intentamos. No estoy seguro. No te prometo nada. Pero lo intentaré. Señor, hay cosas que nosotros tenemos que... Bicho de mujer. Oye, la... Vamos en ya de todo el tiempo si paramos estrellas. Hola, mamá. Hola, papá. Llegas un poco tarde. ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Bien, nada nuevo. Tu papá recibió una llamada muy interesante hoy. Fue de tu escuela. ¿De la escuela? ¿Por qué? Esperanza, tú sabes por qué. ¿Dónde estuviste esta mañana? Ya sabemos que no fuiste a tu primera clase, así que nada de mentiritas. Espino, no nos hagas preguntarte de nuevo. Dinos dónde estabas. En la casa de Crystal. ¿Y por qué era tan importante ir a la casa de Crystal para que faltaras a tu primera clase? Lo siento. No lo vuelvo a hacer. Esa no fue la pregunta. ¿Qué estabas haciendo en la casa de Crystal? Esperanza. Has estado tomando decisiones muy malas últimamente. Más te vale que nos expliques qué estabas haciendo allá. Es que Crystal tiene un DVR y queríamos ver la final de la temporada de nuestra serie favorita, que ninguna pudo ver anoche. Oh, ¿y quién ganó? Ups, discúlpame. ¿Y quién más estaba allá aparte de Crystal y tú? Solo Crystal, Tiffany y yo. ¿Estás segura de que no había nadie más? ¿Dónde estaba la mamá de Crystal? Ya se había ido a trabajar. No habían chicos. ¿No estabas en tal Tony? No tomaste alcohol ni fumaste. No, solo éramos nosotras viendo televisión. ¿Por qué es que siempre tienen que pensar lo peor? ¿Y fuiste tú la de la idea? Crystal y Tiffany lo han hecho antes. Y esta vez se burlaron de mí si no iba con ellas. Pensé que no iban a querer ser mis amigas si no iba esta vez. No hicimos nada malo. Solo falté una clase. ¿Que no hiciste nada malo? Faltar a clase está mal, Espy. Y ahora lo has hecho porque una de tus amigas se iban a burlar de ti. ¿Y entonces qué? ¿La próxima vez vas a tomar o fumar para que no te molesten? No, papá. Yo no haría esas cosas. No estés tan convencida. La presión de grupo te causa hacer cosas de las cuales luego te vas a arrepentir. ¿Qué es presión de grupo? Es cuando tus amigos o tus compañeros de clase tratan de convencerte a que hagan cosas que ellos hacen o cosas que ellos quieren que tú hagas, valga la pena o no. ¿Como qué cosas? ¿Como si alguno de tus amigos te tratara de obligar a tomar alcohol o a fumar? Sí, es algo así, Espy. Pero no es como que te estén forzando físicamente. Tú puedes elegir. Esperanza, esta vez faltaste a clase porque es lo que hacen tus amigas. Ya sé que hay muchos muchachos que se creen que tomar o experimentar con drogas es algo sexy o cool, como dicen ustedes. Pero lo hacen solo porque sus amigos lo hacen. Eso es presión de grupo. Espy, no estás tan grande como tú te crees. Todavía te hacemos falta tu mamá y tu papá para guiarte, para cuidarte. ¿Nunca has pensado cuáles pueden ser los resultados de experimentar con las drogas o el alcohol? Sé que uno se puede enfermar y vomitar. Hija, puede ser mucho peor que solamente vomitar o enfermarte. ¿Te acuerdas a todos esos asados que fuimos a casa de tu tía Olga este verano? ¿O para sus cumpleaños en octubre que no estaba tu primo Héctor? Pensé que él estaba visitando a sus abuelos. Héctor tuvo unos problemas con las drogas y el alcohol. Así que tuvieron que mandarlo a un lugar donde ayudan a muchachos que tienen problemas con esas cosas. Entonces, ¿él se tenía que quedar ahí todo el tiempo? ¿Tenía que dormir ahí y no podía regresar a su casa? Sí. Él no pudo venir a casa por un largo tiempo. ¿Y él está bien ahora? Sí, está bien ahora. Pero va a tener que vivir su vida entera con las consecuencias de lo que ha hecho. Niñas, quiero que ustedes entiendan que nosotros estamos tratando de entenderlas mejor. Hablar con ustedes. Escucharlas. Yo sé que a veces me enojo. Que grito. Pero es solamente porque las quiero. Las quiero proteger. Tu madre y yo nos preocupamos porque vemos todas las cosas tan terribles que están alrededor de ustedes. Queremos que ustedes confíen de nosotros también. Que nos ayuden. Que se sientan seguras de venir a nosotros. Y hablar con nosotros cuando necesitan compartir algo. ¿Crees que pudieran hacer un esfuerzo para lograr eso? Sí, papi. Esfi. Tú aún sigues castigada. Y ahorita vamos a hablar contigo para explicarte tu castigo. Pues si no queda de otra. Sí. No creas que se nos iba a pasar esta que hiciste. Aunque no lo creas. Esto lo hacemos por tu bien, mi vida. Sí, mamá. Yo les entiendo. Y los quiero mucho. Y prometo que ahora en adelante voy a hacer las cosas mejor. ¿De acuerdo? De acuerdo. Yo también las quiero tanto, mis niñas. Hola, mami. Hola, papi. Hola. ¿Cómo estás, linda? Esfi, estábamos esperándote. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tu reporte de la escuela llegó hoy. ¿Qué dice el reporte? Bueno, tu maestra de matemáticas, dice, mejoró bastante. ¿De veras? ¿Y me dio una buena nota? Tu maestra de inglés, dijo, entregó todas sus tareas a tiempo. ¿Pero qué nota me dio? Tu maestra de ciencias, dijo, está por venir un proyecto de ciencias compitiendo con otras escuelas. Y considero que Esfi debe participar. Mamá, por favor, ¿cuáles son las notas? Vamos a ver. Acá lo que veo es 3A y 2B. Pero bueno, tienes una C en educación física. No te preocupes, papá. La llevaré a la cancha de básquetbol todos los días después de la escuela para ver si subes su nota de educación física y continúa la tradición de atletas en la familia Gómez. ¿3As y 2Bs, en serio? Bueno, Esfi, estamos muy orgullosos de ti porque sabemos el empeño que has puesto. Y acá están los resultados. Esfi, nos has hecho muy felices con los resultados de este reporte. Como premio, tú, yo y Jessica te vamos a llevar el sábado a comprarte ropa nueva. Y no te preocupes, Esfi. No te vamos a comprar nada que te haga lucir como una viejita. Gracias, mami. Bueno, familia. Hemos aprendido bastante en estos últimos meses, pero todavía falta mucho más que aprender. Pero sabemos que no importa lo que sea. Comunicándonos y escuchando, todos juntos aprendemos. Su papá y yo nos dimos cuenta que ustedes están creciendo en un mundo muy diferente al que crecimos nosotros. Y estamos tratando de encontrar la manera de balancear esas diferencias. Queremos que ustedes se sientan cómodas hablando con nosotros sobre cualquier cosa. Y así podemos solucionar todo como una familia antes de que sea demasiado tarde. Sí, comadre. En realidad nos ha ayudado a prevenir una catástrofe familiar. Tengo que admitir que al comienzo no estaba dispuesto a aprender nuevas maneras de disciplinar a mis niñas. Mucho menos ir a ese grupo de padres de familia. No iba a permitir que nadie me enseñara cómo criar a mis hijas. Ay, José. Es que Víctor y tú son los dos iguales. Eso fue exactamente lo que dijo cuando la consejera de la escuela de Karina nos aconsejó esos grupos de padres. Por eso quiero tanto al compadre, porque piensa igual que yo. Ya lo creo, porque son los dos tercos. Pero bueno, espero que ahora estén muy contentos de tener dos esposas como nosotras. Tan insistentes, pacientes y amorosas. Niñas, nos hemos dado cuenta que aunque es necesario tener ciertas reglas en la casa, también es importante hablar con ustedes y que entiendan el por qué. No solo decirles no, no pueden. También, también es importante que aprendan que hay consecuencias para ciertas cosas que ustedes puedan hacer. Sí. Tu experiencia y tus consejos, comadre. Haber hablado con otros padres, nos enseñó a su papá y a mí cómo ponernos en el lugar de nuestras hijas para entender sus puntos de vista. Pero, no podemos hacerlo solo. Ustedes tienen que confiar en nosotros y hablar abiertamente con nosotros. Así que no les dé miedo hablar con nosotros. Hemos aprendido que gritar no va a cambiar las cosas y tampoco va a solucionar los problemas. ¿Cierto, José? Sí es. Bueno, entonces, así que este fin de semana vamos a celebrar con asado. Vamos a celebrar que Karina y Espí han sacado muy buenas notas de este periodo. Vamos a celebrar que tú, José, ahora ponen las llaves donde corresponden. Y también vamos a celebrar que Leticia se ha comprado un organizador de zapatos y ya hace dos semanas que sabe dónde están todos sus zapatos. Y no olvides que Espí y Sandy finalmente se acostumbraron a usar sus calendarios de actividades, empacar sus mochilas de la escuela todas las noches antes de irse a acostar y apagar el televisor e irse a la cama temprano. Les cuento que las mañanas en esta casa son mucho menos ajetreadas. Es muy rico empezar cada día con menos estrés. ¡Bravo! Bueno, bueno, ya. Vi que la madrina trajo un poco de helado con salsa de chocolate. ¿Será que podemos comer un poco de heladito ahora sí? Por supuesto. Saquemos los platos. Sandy, por favor, trae la salsa de chocolate. Espí, ayúdame con el helado. Y Jessica, saca las cucharas.